En un fin de semana muy especial en el que se festeja el Día del Niño, Nobleza obliga a visitar el local de Yo Solito. En un fin de semana tan especial en el que muchos papitos y abuelitos van a elegir un juguete como regalo del Día del Niño, desde Yo Solito Bebé queremos contarle, mientras disfruta de las imágenes, que el juego constituye un elemento básico en la vida de un niño y que además de divertido, es importante en su desarrollo integral y vital para el aprendizaje. El juego desarrolla diferentes capacidades en el niño y sobre todo cuando son bebitos, hace que aprendan a conocer su cuerpo, los límites de él y su entorno. Al discriminar formas, tamaños y colores, facilita el despliegue sensorial y mental. La creatividad y la emoción se ven estimulados con un buen juguete, como así también el hecho de experimentar emociones como sorpresa y alegría. De ahí la importancia de la elección del juguete adecuado para cada edad. De 0 a 6 meses, los niños aprenden a través de los sentidos y son buenas sugerencias, son ajeros, juguetes para la bañera, objetos que rueden, espejos móviles para la cuna o silita. De 6 a 12 meses, los niños desarrollan la coordinación ojo-mano-boca y son ideales los bloques de tela o plásticos, objetos musicales, muñecos de tela y juguetes para la hora del baño. De 1 a 2 años, el niño deambula por la casa y descubre nuevas habilidades como saltar y escalar. Son buenos compañeros, bloques para apilar, masas para modelar, pinturitas, caminadores, pata-pata y muñecas. De 2 a 3 años, la atención va en aumento y se interesa por el juego con otros niños. El momento es ideal para herramientas y objetos para ensamblar, pelotas, juegos que representan al doctor, la maestra, la casa y la cocina. Finalmente, de 3 a 5 años, a los niños les encanta todo lo que ponga a prueba sus habilidades y las opciones pasan por toboganes, triciclos, hamacas, objetos para arrojar, cargar y descargar. Esperamos que esta guía les sea de utilidad, contándole que hasta el 31 de agosto, los días jueves, viernes y sábado, reciben todas las tarjetas en 12 cuotas sin interés, además de 30% de descuento.